En la Comude siguen sin director, pero todo está en orden. Días atrás, el actual encargado de esta dependencia en Puerto Vallarta, Héctor García, confirmó que envió su renuncia al presidente municipal Luis Michel como asesor. Esto en relación con el cobro a entrenadores por el uso de las instalaciones deportivas en la región, tema que sigue causando polémica. Recientemente, un regidor mencionó que en estos momentos la Comude se encuentra en desorden, por lo que asegura que no se han acercado a las instalaciones como algunas personas lo han hecho. No sé por qué lo digan, yo creo que ni siquiera se han acercado a las instalaciones, a todo. Yo los invito a que se acerquen, como mucha gente ya lo hizo, incluso las escuelas de fútbol ya conveníamos con tres de ellas, se hizo un convenio con el básquetbol, con el vólibol, las chicas de gimnasia están encantadas por lo que estamos haciendo por ellas, ya les tramitamos bastante equipo, ya viene en camino, es tardado el proceso de compra, pero ya viene en camino, ya empezamos a remodelar unidades, ya nos llegamos patrocinios de dos empresas muy importantes para equipamiento deportivo y demás. Yo creo que no conocen lo que hemos hecho y yo creo que en dos semanas se ha hecho más que en los últimos seis años. Respecto al tema del funcionamiento de la dependencia actualmente, confirmó que sigue como coordinador y quien ordena oficialmente de acuerdo con el reglamento es la administradora de Comude y cuando se tenga el nuevo director, trabajarán en conjunto. Asegura que referente a lo que han declarado en su contra, no le preocupa el tema y se ocupa de trabajar. Invita a acercarse y conocer lo que en estos momentos se está realizando. Va para viva, va muy muy bien, el que hayan querido hacer una tormenta en algo que no lo hay, la verdad a mí no me preocupa, yo me ocupo de trabajar, el que se acerca al Comude sabe lo que estamos haciendo y sabe todo lo que viene y todos los profesores, ya hicimos convenio con el basquetbol, con el voleibol, tenemos atletismo gratuito, en fin, se va a remodelar el gimnasio de box de la unidad del centro, traemos un programa muy muy padre que precisamente pues lo vamos a dar a conocer a la ciudadanía para evitar todo este tipo de malos entendidos. Escuelas gratuitas de box, boli y otros deportes, remodelación de espacios deportivos, además de mantenimiento de algunos otros en las diversas unidades deportivas de Puerto Vallarta, es algo con lo que ya se está trabajando. Con imágenes de camarógrafos, para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.